Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Puedo sentirlo en mis manos, puedo sentirlo en mis pies Puedo sentirlo en todo mi ser Dios no está muerto, no, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Puedo sentirlo en mis manos Puedo sentirlo en mis pies Puedo sentirlo en todo mi ser Hay cosas que yo no comprendo Lugares altos yo no iré Pero sí sé y es verdad Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carnesil Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser No puedo explicar lo que yo sentí Cuando Jesús me perdonó Pero sí sé y es verdad Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, vamos con sus manos Real en mí, cántalo iglesia Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Y somos testigos de su poder Porque Él nos ha libertado del pecado Él vive, 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 Él vive